hola amigos como están mi nombre es Tato del Majotaku el día de hoy estoy aquí en Goma Espalda de Sudurango con un gran actor de doblaje bueno chiquito porque vean el tamaño Mike le dan el aplauso para él por favor él hace poses como obviamente de melodias de... 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 7 pecados capitán y los 7 pecados a veces me paso por 8 también es otro de que... ¿quién Eren? no Eren Eren no... no no ¿quién Eren? ¿quién Eren? ¿quién Eren? ¿quién es en mi casa? ah bueno bueno ese también y yo otro que... que... que anda presumiendo y algo y él dice hasta dale y dale y dale ¿cómo se llama que presume este niño que es muy inteligente? ¿Rash? ah no él no es tan inteligente absurde no 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 otro otro que... 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 que estudia que tiene amigos ñoños ¿Rash? ¿qué? ¿qué? ¿Rash? ¿y él cómo habla? ¿ah si habla? pues él es de la India entonces él habla más o menos así Raskutra Válido de Big Man Theory ¡Ándale! así que el día de hoy aparte de venir al evento es su cumpleaños y como yo soy mago debemos hacer el show de magia ¿quieres ver un poco de magia? a ver dale empezamos aquí gente esto lo hacemos en vivo esto no hay corte de cámara aquí tú y yo nos conocemos si no ¿nos pusimos de acuerdo? si no 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 ¿de qué tengo en la mano derecha? una... maraja no en la derecha no tengo nada ah si es cierto jajajaja no vi plaza de cámara es un paquete de cartas comunes corrientes más corriente que común les muestro todo obviamente te lo muestro de aquí todas son cartas muy bonitas obviamente en serio soy mago daltónico ¿de qué color eran las cartas? rojas y azules vas a agarrar una carta y yo te las voy a adivinar ¿estamos de acuerdo todos? saca la memoria de mi muestra yo no la quiero ver muéstrala a la cámara yo no la quiero ver ok ya muy bien hay dos formas de encontrar tu carta la fácil o la difícil ¿cual quieres? obviamente la difícil la difícil busco todas y la que falte es la tuya uff no de verdad bueno vamos a hacer lo más difícil quiero que la carta le pongas algo que identifique que es tuya por ejemplo tu firma yo aquí traigo igualmente aquí traigo un numeraje entre el poderoso ¿verdad? me volto para ya no verla porque no me dicen que no que tal esta la firma y mago mi hija ¿la quieres con autógrafo para ti de una vez? no no esta no va a ser para mi esta va a ser para ti ah ok esto lo tenemos por aquí fertilizado con relación cadrafa y galeria del día de hoy que no estamos haciendo nada fuera normal nada ilícito listo ahora se la rayo mucho se parece a la raile permíteme la carta está marcada por el frente pero por atrás no no ahí va en cámara lenta es el 3 de picas con tu firma yo ya la vi con mucha atención no es 3 de picas o 3 de espadas lo que voy a hacer es esto lo pongo en medio truenan los dedos y la carta sube a primera posición si la gente ya aplaude ah ah ok se lo que esta empezando el mago esta haciendo trapo voy a hacerlo una vez mas en cámara lenta pongo su mano derecha al frente a mi? la mano derecha aquí no la mueva en la cámara es el 3 de picas su mano izquierda arriba por favor conoces las cartas? si ok que carta tengo yo? 9 de picas 9 de picas voy a hacer esto hacerle 1 2 3 sentiste? cambié las cartas ahora la verdadera magia las vuelvo a cambiar jajajaja no de hecho si las cambié ay ay muestre la carta el aplauso por favor esto lo voy a decir una sola vez por favor voltea la carta no al otro lado metemela por donde quieras y la carta? jajajajajajajajajajaja que paso? el campan No más me da algo bueno, es emoción. ¡Gracias! Mete la carta, 1, 2, 3. Ahí estamos, de hecho, ahí se puede ver en la cámara. Es un movimiento muy sencillo. Yo acomodo aquí, acomodo acá. ¿Viste? La carta subió. No solo sube la carta, sino que el 9. Cuando lo agitas, aparece el aplauso, por favor. La pregunta ahora es, ¿cómo es tu cumpleaños? Y yo soy de Monterrey, dicen que somos algo codos. Sí, cierto. ¿Quieres un regalo, sí o no? Es de Monterrey, ¿creen que me lo va a dar? Sí, el regalo. ¡Y el regalo! No te interjetitos, oiga, es un evento familiar. No, no, de hecho, bueno, te lo voy a ver, yo lo tengo acá. Yo todo lo tengo. No, no, no. Esta es la carta de la buena suerte. Ay, qué... Y, aunque no me lo crean, a la próxima vez que te... Si tú la guardas, la próxima vez que te vea, le puedo borrar la cuenta, porque conmigo no hay gente, me aparece y desaparece. Este va para ti. Feliz cumpleaños. Vengas en Excelente Lía. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gustazo. Sí, pues nos vemos a la otra, ¿verdad? ¡Gracias!